No hay más sombra que tu sombra No hay más luz que tu mirada No hay más perfume que el que emana de tu aliento Ni más lluvia que tus lágrimas No hay más mundo que el mapa de tu espalda Ni más sueños que tus sueños No hay más risa que tu risa Ni más dolor que cuando siento tu dolor Derrota Soy un corazón sin uso Derrota Que se hunde en tu desprecio Derrota Derrota Un río otra vez del marrón Sin ti ya no soy nada Derrota No hay más sangre que la que hiela tu corazón Ni más pasión que tu pasión No hay más veneno que tus besos encendidos Ni más dolor que cuando siento tu dolor Derrota Derrota Soy un corazón sin uso Derrota Que se hunde en tu desprecio Derrota Un río otra vez del barro Sin ti ya no soy nada Sin ti ya no soy nada Derrota Derrota Entre la vida y la muerte Entre el cielo y la lluvia Solitario Solitario Desesperado Llevaré tu sangre Quemando por mis venas Derrota Derrota Soy un corazón sin uso Derrota Soy un corazón sin uso Que se hunde en tu desprecio Derrota Un río otra vez del barro Sin ti ya no soy nada Derrota Derrota Soy un corazón sin uso Derrota Soy un corazón sin uso Derrota Que se hunde en tu desprecio El Cueil El Cueil El Cueil El Cueil